...de la zona de Canindeyu. Antes que nada, quiero saludarle. Comisario Mora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. A la hora de... Vos sabés, comisario, que desde esta tarde estábamos tratando de conseguir la circunstancia del hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué chocaron? ¿Hubo una imprudencia de uno de los vehículos? Porque entiendo que aparte de la camioneta del Ministerio Público, el camión, creo que había un tercer vehículo. Pero en los últimos minutos aparecieron, quiero chequear la información, antes que nada, comisario, con usted, sobre supuestamente que al revisar la zona encontraron que había en el asfalto Clavos Miguelito. ¿Eso es verdad, comisario? Lo primero, lo primero, te tengo que recordar, Dante, que yo no soy parte del procedimiento ni del intervento. Sí, estuvimos como apoyo a las víctimas que asientaban para el traslado inmediato al centro asistencial de Curva T. Y lo del Clavos Miguelito, según el interviniente, ya con el perito realizando el terreno de asientología, esos Miguelitos habían tres o cuatro, posiblemente en la camioneta del Ministerio Público de alguna evidencia. Ya estaban todas derrumbadas y fueron encontradas por algunos compueblanos ahí que estábamos. y como famoso saltó, pues, estaba bienito y ahí corrió el, como por una de las que supuestamente iba a ser... Pero vale la aclaración, comisario, vale la aclaración porque acá se nos pararon las orejas porque si eso se confirmaba, obviamente, podríamos estar ante la posibilidad quizás de un atentado. Bueno, descartamos eso de momento hasta que haya, entonces, un informe oficial al respecto. Quiero preguntarte esto, sí, en cuanto a la ayuda a los asientados. Les comentó a alguien, ¿habrán escuchado algo ustedes, comisario, cómo sucedieron los hechos? Porque nosotros estamos repitiendo mientras charlamos, comisario, unas imágenes que captó alguien que pasaba por el lugar minutos después nomás del accidente. Usted se nota que la ruta es asfaltada y que es aparentemente una zona de curvas porque hay una franja doble, franja amarilla doble, que obviamente prohíbe el adelantamiento en esa zona. ¿Qué escuchaste, qué comentario escuchaste sobre lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, el lugar del accidente tiene una curva, pero no es tan prolongada. Y referente a las víctimas que fueron trasladadas al centro asistencial, la verdad que ellos no pudieron emitir ninguna clase de comunicación con nosotros porque estaban inconscientes. Es así que el chofer fue el primero en evacuarse en una ambulancia de vía terrestre a la clínica Ingavi de IPS, mientras se aguardaba un avión de Ciudad del Este para trabajar a la fiscal y su asistente a la fundación Tessain. Ya, y no sé si conoces este detalle, el vehículo, la camioneta del Ministerio Público, creo que choca por la parte trasera del camión. ¿Eso es así? Sí. Esta tarde fueron remitidos en esta dependencia en carácter de detenido el chofer del camión y sus dos compañeros, su compañero de trabajo, quienes ya fueron puestos en libertad y no así el conductor que le tiene que prestar declaración mañana. ¿El comisario? Según el comentario del chofer, él vio que venía y salió, pero ya le chocó en la parte trasera la camioneta del Ministerio Público. ¿Qué significa eso? ¿Que el camión estaba parado y se metió en el carril, digamos, para, no sé, reanudar la marcha? El camión se llevaba hacia Cabo Azul y la comisaria del Ministerio Público venía hacia Coruatí. Ajá. Se estaban cruzando. Ah, se estaban cruzando. Sí. Ahí lo que el perito criminal y fiscal que se fue a hacer todo el trabajo de campo, él seguramente tendrá el informe detallado en estos días y sabrá explicar ahí explícitamente qué es lo que ocurrió en el terreno. Sí, no definitivamente, comisario, acá los peritos accidentológicos van a trabajar seguramente y mucho. Pero valoramos estos comentarios que nos hace, sobre todo por ese primer punto que descartamos de momento, porque fue bueno, digamos, chequear con ustedes para poder informar bien y nos ayuda y mucho para hacerlo. Gracias, comisario Mora. Muy amable, ¿sí? A la hora de Andrés. Buenas noches. Muy amable. Víctor Mora. Y entonces ese tema de Cabo Miguelito descartamos, de momento al menos. Gracias.